Hola a todos y bienvenidos a un nuevo sobreviviendo 100 días y en el día de hoy estamos sobreviviendo 100 días en un mundo amplificado. En este caso vamos a estar subiendo 300 días y ya hemos hecho el 100 y el 200 días así que los vais a tener arriba a la derecha por si no los habéis visto os lo recomiendo. Agradeceros muchísimo el apoyo del anterior vídeo de esta serie, esta miniserie que seguramente termine en este episodio a no ser que tenga el mismo apoyo que los otros dos vídeos. En este caso seguramente pues siga la serie evidentemente si es muy apoyada y trate de tomarla más seriamente, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué vamos a estar haciendo en este episodio? Pues para empezar, para empezar como veis tenemos cultivos, tenemos un montón de cosas, tengo un montón de comida, yo en mi inventario personalmente. Lo que vamos a empezar haciendo va a ser aprovechar este maravilloso pico que tengo por aquí para farmear nada más y nada menos que netherite, ¿vale? No sé si tengo mucho oro para transformar la netherite, de hecho no, no lo tengo, me da para 5 de netherite que ya sería la full armor más la espada, o sea que es literalmente lo que busco. Así que vamos a tratar de conseguir netherite, ¿vale? La netherite se consigue en la capa 15, bla bla bla. No tenemos granja de ovejas, yo no sé si se ha generado alguna oveja aquí cercanamente, a lo mejor es una buena estrategia, aunque yo tampoco lo he usado mucho como estrategia, pero puede estar bien encontrar ovejas y hacer un aranjito, pero ya... He patrullado un montón la zona y no parece mucho que spawneen mobs, o sea, totalmente sincero, no entiendo muy bien el motivo, supongo que la mob cap está completamente llena y sin más dilación vamos a ir a farmear netherite. Pues nada, llevo un ratito aplanando, que seguramente me vaya a traer cofres para guardar todos estos ítems. Ya he encontrado mis primeros dos bloques de netherite, no sé si van a haber más, evidentemente no voy a estar picando así, ¿vale? Ya os lo advierto, o sea, mi intención es hacer este pasillo que estoy haciendo ahora para terminar, ahora justo ahí roca negra, pero para terminar haciendo así, ¿vale? Y terminar viendo a ver si encuentro algo más de netherite extra, que eso sería lo suyo, ¿no? Pero nada mal, ¿eh? Dos iniciales, me gusta, me gusta, me gusta empezar así, me gusta bastante empezar así. Nada, acabo de picar todo lo demás y no había más, pero bueno, vamos a seguir con el pasillo a ver qué tal. Bueno, pues por aquí otros tres de netherite, así que tuku, tuku y tuku. Ya tenemos cinco ancient debris y pues nada, la verdad que estoy aplanando bastante y bastante contento con los resultados que están saliendo, la verdad. Es cierto que el pico me está empezando a pedir auxilio, pero bueno, también es cierto que es muy importante tener la armadura con netherite por el simple hecho de que hoy lo que vamos a estar haciendo, que no lo he comentado tampoco mucho, es ir a por el dragón. O sea que la armadura de netherite nos va muy bien porque la armadura de netherite, no sé si lo sabéis, pero lo que hace es evitar ser empujado por cualquier mob, ¿vale? Es decir, reduce el empuje y como sabréis, pues el dragón empuja un poquito. Así que nada, vamos a seguir farmeando netherite a ver si encuentro más. Pues nada, por aquí hay un poquito de netherite, así que lo vamos a coger. Dos más. Supongo que esto era justo un corte de chunk y he tenido la suerte de que hayan dos más, la verdad. Vale, muy bien, pues cuatro más, let's go. Pues estaba picando por aquí y me he encontrado uno más, así que bastante, bastante, vale, espérate. Otro más, once y... Ok, que no hay más. Vale, no hay más. Once, not fucking bad. Pues otros tres más por aquí. Uno, dos, tres, perfecto. Y por aquí hay otros dos más, ¿vale? Llegando a tener hasta dieciséis de netherite. Nada, nada mal. Bueno, estaba picando ya un poquito más aleatorio porque sé que el pico tampoco me va a aguantar mucho más. Así que he encontrado aquí uno más y nada, solo uno. Bueno, necesito literalmente tres más. A ver si tengo la suerte de encontrarlos, pero vaya, es bastante complicado porque ya veis cómo está el pico. Al pico lo puedo reparar porque tengo un diamante o así, pero que mi intención sería que me aguantase para todo el capítulo. Pero claro, es que si empezamos así, es complicado, ¿eh? También, sí. A ver si encuentro un poquito más. Ok, no parece haber nada más. Un poquito de oro. Vamos a tirar el netherite. Rack fuera de oro. No parece haber ancient. Vamos a hacer uno, dos y... Tres. A ver, ¿molaría conseguir cuatro más? Sí. Pero eso ya lo dejaré para sobreviviendo 400 días. Así que ahora lo que tengo que hacer es volver. Sé muy bien por dónde porque he hecho unos caminos un poco raros. Pero lo que tenemos que hacer ahora es volver, así que... Jolín, sé que pico. Vale, por aquí los bloques ya se han ido despauneando, perfecto. Pues ya tenemos los 20 de netherite, que serían, pues, cuatro lingotes de netherite. Así que nada, 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 nada mal. Y... Pues ahora lo que voy a hacer... Voy a hacer subir por aquí. Eh... Os voy a dejar... Os voy a enseñar un poquito la escalerita, que sé que no la habéis visto todavía. Básicamente, de hecho, como una zona, pues, para ir subiendo y tal. Esto ya lo haré más cómodo en un futuro. Evidentemente, o sea, ahora mismo no... Tampoco tiene mucho... Misterio. Pero bueno, la verdad es que tengo ganas, eh. Me molaría poder seguir con esta serie en plan... A saco y tomármela en serio. Vamos a dejar por aquí la netherrack. ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? ¿Qué lo acabo de poner? ¿Qué lo acabo de poner? Vale, coloco el cofre. Dejo por aquí la netherrack. Como veis, pues, hay varios tipos de bloques. Tampoco nada de otro mundo, pero... Diversidad de ítems. Y, pues, vamos a ver qué podemos hacer con lo que vendría siendo estos 20 de Ancient Debris. Que lo que hay que hacer es meternos en el portal, ponerlos a cocinar. Ese gasta ahí que me ha querido disparar, me cago en todos, eh. ¿Dónde estás? Vale, entonces, vamos aquí. Vamos a cocinar esto en mi horno, que no sé dónde está. En mi horno. Vale, por aquí cuatro de carbón. Vamos a ir ahí. Y supongo que ya había algunos con... Ah, pues no. Bueno, da igual. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Y me voy a esperar. Nivel de lingotes de oro que he farmeado. He farmeado más de los que debería tener. Guapo, tío. ¿En serio? Shift-click, ¿no? Ah, vale. Es que esto en Bedrock pulsa si se ponen todos. Pues esperar a que se funda. Los voy a craftear con vosotros. De mientras que se van cocinando. Vamos a coger dos lingotes por aquí. No tengo ninguna granja, eh. Y mirad que soy un jugador técnico. Y que yo no tenga granjas es extremadamente raro. Porque es que literalmente no sé jugar sin ellas. Pero al ser tan, tan novato en Minecraft. Minecraft Java. No sé. Es como que no me ha... A ver. Novato en cuanto a mecánicas. O sea, he preferido saborear las mecánicas. Y no centrarme tanto en el técnico. Porque también entiendo que funciona ligeramente distinto. Tampoco demasiado. Vamos a colocar esta mesa aquí. Que no sirve de absolutamente nada. O sea, solo sirve para... Coger esa mesa de crafteo. Hacer un lingote de... Un lingote de Nedraite. Qué guapos se ven, por favor. No creo... No creo que estéis preparados para este momento, eh. No creo que estéis preparados para este momento, eh. Un Sharnest 3 con... O sea, pasa de quitar... Me voy de daño a quitar 10, eh. Esto mete unas hostias. Esta es para... Mete unas hostias, tío. Venga, va. Otros 3. Pues nada. Voy a esperarme a recogerlos todos. Y cuando los tenga... Os muestro... Os lo muestro. Vale, pues ahora sí vamos a coger el Nedraite Scrap. Vamos a craftearnos todos los lingotes de Nedraite. Ahí está. Cuatro lingotitos. Eh, que nadie me mate. Por favor. Perdón por hacerlo tan rápido. Cover me in debris. Challenge complete. Ok. Ok. Y pues ya estaríamos full Nedraite. La verdad no pensaba que me pusieran a dar un logro por ello. Eh... Extremadamente rápido. Es la primera vez que consigo un logro. Y creo que es la primera vez que escucho ese sonido de logro. En Minecraft. O sea, ha sido como muy épico ese sonido. Tío, ¿no? Ojalá saliese con todos los logros que haces. Supongo que será solo para los logros más complicados. Entiendo. Eh... Respecto a otro tipo de cosas. No spawnean mobs, tío. Lo digo. Lo juro, eh. Lo juro. No spawnean ningún tipo de mob. Eh... Fui a mirar si habían... Ovejas. No spawnearon ninguna oveja en toda la isla. No sé si todos los mobs están debajo del agua o qué pasa. Pero no spawnean nada. Y me sorprende. Me sorprende muy mal. Es como que... ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué? ¿De coger una barca? ¿Irme a tomar por culo para coger una oveja? Pero que no spawnean. Y el wandering trader. Que es un poco raro, ¿no? O sea, no sé si es que yo he hecho algo raro. Es que creo... Puede ser que tenga un generador de zombies o algo así. No creo, ¿no? En plan que esté saturando el mundo. Mira ahí se genera. Por cierto, perdonad mi voz de mierda. En plan, soy consciente de la voz de mierda que tengo. Eh... Cositas que necesito. Hostia, claro. Es que si aquí hay dos creepers, cabrón. Es que si ya solo la primera cueva ya tiene esto... Explota, explota. ¿Vale? Me interesa, me interesa. Dame el arco. Dame el arco. Bueno, ahora que voy. Ahora que voy chetao. Anda que no me hago las cuevas. Anda que no me hago las cuevas, chaval. Ahora que voy así. Eh... Me interesa... Arañas. Me interesa en arañitas. El gunpowder está bien. O sea que también lo voy a recoger. Pero me interesa... ¿De dónde me ha disparado? A tomar por culo, tío. El gunpowder me interesa. Bueno. No se mató. Vale, pues voy a estar farmeando un poquito de noche. Voy a... Flechas tampoco creo necesitar tantas. Aunque ya os digo que la cadencia de disparo... Cadencia no. La... El apuntado de disparo en Minecraft Java versus Minecraft Betrok es muy distinto, eh. Aún así creo que estoy relativamente acostumbrado al de Minecraft Java. Así que no creo... Dudo tener mucho problema. Espero. Eh... Luego el gunpowder. ¿Para qué lo quiero? Pues para tema cohetes. Una vez estemos en el Nether. En el Entz. Perdón. Tener cohetes. ¿Vale? ¿Por qué queremos cohetes? Pues porque... No lo vamos a tomar por culo. Me acaba de poner un esqueleto ahí. Y yo pensaba que tenía más que ni de azúcar. Pero bueno. Nos dan huevos, ¿no? Los esqueletos. Pero ya estamos. Vamos a por ese bicho ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, bien, bien. Pues esto voy a estar haciendo. A ver si... Hasta que consiga 3 de... 3 de cuerda con arañas y tal. Así que... Nada. Ahora nos vemos. Vale, bueno. Al final he farmeado gunpowder. Me vais a llamar tonto. Pero ¿qué lo has tirado narco? Pensando que no tenía. Y tengo este hijo de puta. Que es power 4. Y no me acordaba. Eh... Y lo tenía en la hotbar, ¿eh? Pero es que no sé por qué. Algo ha hecho... Algo ha pasado en mi cerebro. Que no ha procesado eso. ¿Vale? Entonces, ¿por qué yo traigo hueso? En mi inventario. Pues porque ahora lo que voy a hacer. Va a ser... Ahora sí que spawnean mobs, ¿eh? ¿O no? Nosotros son murciélos. Bueno, como... Mirad. Aquí hay staff. He ido matando mobs. ¿Vale? He hecho lo que he podido. ¿Qué es? Eso es un pez. Pero siguen sin spawnear ovejitas. ¿Vale? A ver. Ahora mismo las ovejas no me interesan. Pero, coño. En su momento, pues sí que me hubiese interesado bastante. Así que lo que vamos a hacer ahora es extender un poquito nuestro cultivo de caña de azúcar. ¿Vale? Y yo creo que ya vamos a empezar a ir tirando hacia el end. La verdad. O sea... ¿Funciona o no? ¿What? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, que no funciona. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se aplica entonces? Clic derecho, ¿no? No funciona. ¿Va un mill en... En... En Java. ¿Qué dices? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Hala, hala, hala! A tomar por culo todo, tío. Pues vamos a hacer un cultivo en el ward. Hostia, pues yo necesito caña de azúcar, tío. Eh, no tengo... No cogí sosa. No, hombre, no. No, hombre, no. Todo mal, eh, tío. Yo flipo. Yo flipo, tío. Eh... Pues necesito caña de azúcar, tío. Pero, ¿cómo no voy a poder plantar... O sea, plantar, no. Usar bombil para caña de azúcar. Eh... Necesito caña de azúcar. Y ya que estoy... Ya que estoy... Y voy bien cargado de comida... Bueno. No tan tan bien, pero traigo cubo de lava. Así que de camino si me encuentro vaca... ¡Pum, pum, pum! Y ya está. Entonces ya que estoy... Vas a coger ya los ojos del... Del end. Estarán por algún lugar de por aquí. Ojalá no los he crafteado todavía. O no los he farmeado. O sea, farmeé las blazerots y farmeé... Vale, farmeé las blazerots. Y las enderpearls, ¿no? Ah, sí, sí, las tengo en un inventario. Pero qué pesado, ¿por qué me pasa? Eh... Vale. Con esto vamos tirando. Con 10. O sea, 3 más. 16. Que no se diga. Que no se diga. Si no llegamos... Eh... Bueno, yo ahí ya... Me pego un tiro. Si con 16 no llegamos... Me voy a llevar dos varitas porque tampoco voy a perder nada. Y si las necesito, las tiraré. Las tiraré del vacío. Vale. Entonces, ahora sí. Vamos a dar... Además tenemos enderpearls. Vamos preparados con este staff. No, efectivamente no lo vamos. No vamos nada preparados. Y es que necesitamos cositas como... Yo creo que no voy a necesitar otro escudo. Pero sí bloques. O sea, bloques los voy a necesitar. Pero vamos. Eh... Como si fuesen dioses. Así que nada. Eh... Otro cubo de agua a lo mejor. Justo antes de entrar cambiarme el cubo de agua a cubo de agua y ya está. Lo que voy a hacer va a ser buscar algo de caña de azúcar. Porque sé que en la isla hay. O sea, estoy mil por cien seguro de que hay caña de azúcar. Mira, hay, hay. Perfecto. Voy a aprovechar. Voy a coger los extras. Voy a coger los extras. Ok, no hay extras, ¿no? No, no. No hay extras. De hecho, de quitar esta. Hacer así. Y yo creo que de camino vamos a encontrar. Así que no hace falta preocuparse. Vamos a tirar... El primer ojo del... Del ens. Va. Eh... Venga. ¿Para dónde es? Es para allá. Rápido. Rápido que lo pillo antes de que se rompa. Pues es para allá. Así que... Rombo. Ah. El stronghold. Ahora sí que sí. Dragón, que te meto uno. Que te meto uno. Gilipollas. Vamos a ir a matar el dragón. Pues nada, estaba yendo para allá. Y me he encontrado eso. Voy a picar ese carbón. Pero de calle... Bueno, si llevo un flint and steel no hace falta picar carbón. Porque vamos iluminando con fuego. Eh... Nada, me había encontrado eso y simplemente quería grabarlo. O fricada, pero... Eh... Es posible que el stronghold esté muy, muy lejos. No sé hasta qué punto nos renta hacer un portal, pero creo que no. Creo que no vamos a hacer portal. Eh... De momento me veo bastante bien, eh. De momento me veo bastante bien. Creo que lo estoy haciendo muy... Muy chill. Hemos ido en barco prácticamente todo el rato. Y no ha pasado mucho tiempo. Es que realmente estoy al lado. Es que he hecho dos pasos y ya está. Así que nada, vamos a seguir. Vale. Vale, pues... Ahora pasa que tiro el ojo de Lent y me tira para abajo. Exactamente... Por aquí, por este punto. No sé si voy a... Ah, de vuelta. Así que... Vamos a estar picando para abajo, ¿vale? Aquí teóricamente debería haber el stronghold. Claro. Eh... ¿A qué altura estamos? No lo sé. Estoy a tomar por culo. Mi armadura está ultra desgastada, como estáis viendo. O sea, no tiene ningún sentido. Lo que tenía que hacer para llegar hasta aquí. Pero espero que el stronghold no esté bugueado. Porque si no, sí que vamos a tener un breve problema. Y de momento no sé en qué capa nos va a salir el stronghold. Claro, es que estamos en un mundo amplificado, ¿eh? Es que a lo mejor no hay. Eh, yo había traído mechero. Voy a ir iluminando, más o menos. El pico espero que me aguante lo que me tenga que aguantar para bajar hasta el stronghold. Venga. Y es cierto que no traigo ni madera, ¿no? Ah, bueno, traigo esta maderita, 5 de madera. Tirando. Tirando. Nos va... Nos da para dos shulkers. Está bien. Bueno, de momento no hay mucho stronghold, ¿eh? Ya estamos viendo que de momento... No sé cuánto más hay que bajar, pero... Tiene mala pinta esto. ¡Muita mala pinta! Ahora ya, en serio. Stronghold, manín. Tugu, 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 agua. Buah. No hay stronghold en los mundos amplificados. O es más para abajo todavía. No creo, no. O he tenido muy mala suerte picando. No sé qué habrá pasado, tío. Reson por ahí. Yo voy a bajar, ¿eh? Pero ya os digo yo que esta capa no tendría que ser. Voy a bajar porque no sé cómo están hechos los mundos amplificados. No me está dando muy buenas vibras que diga. Hostia, pues está aquí el final. Eh... Vale, pues va a haber que... Buah. Puertas de hierro. Qué raro se hace. Que tienen que haber estos lagazos. ¿Alguien sabe a qué se deben estos tiros? Creo que es un juego sin Optifine. Vale. Uff. Bastante lioso. Yo taparía ya esta. La verdad. No me acabo de dar una vuelta aquí. No me ha aportado absolutamente nada. Luego está esta puerta. Vale. Primera librería. Fuente. Ok. 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 Ah. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Vamos a tirar esto. Sí, toucha, además. Parece que lo haya hecho posta y todo, tío. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser recoger estanterías. Buah. Qué buena suerte he tenido, tío. Voy a recoger un stack de estanterías que se coge rápido. ¿Cuánto he cogido ya? 32. ¿Qué tiene el cofre este? No lo puedo mergear tampoco. Protección 3. Ah. Fortuna 2. Ya, bueno. Curso of Binding. Empty Map. Uh. El Empty Map me puede aportar algo. Oh. Pensaba que me lo iba a hacer en esta altura. Digo. Como me lo hago en esta altura. Yo, plan. Como yo sea capaz de ver lo que hay en esta altura. Yo. 9. Esto es muy amarras. Lo usamos contra el dragón, eh. En caso de que me quede sin bloque. Estiramos de esta. De una. Esta. Soy full. Para arriba. Para arriba que hay otro. Que yo no sé ni para qué los miro. Porque es que tampoco me aportan nada. Ni tampoco los puedo usar. Que le vaya mierda. Normalmente sé que hay players que son más de quemar las librerías. Eh. Yo evidentemente no. O sea. Con todo mi respeto para esos jugadores que lo queman todo. Uh. Escucho ahí le pismas. Ok. 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 Ah. Come on. Sí. Tira uno, hijo de puta. Creo que acabo de tirar. Coloco otra más. Coloco otra más. Chato. ¿Os acordáis de lo que os he dicho, no? Que la lava la íbamos a dejar. Íbamos a coger agua. Y de hecho estamos justo al lado de una fuente. ¿Y esto para qué? Pues para tener recurso infinito de agua. Ahí está. Yo. Hay dos cosas que podemos hacer. Dormir. Dormir. Y si morimos. Tener el spawn aquí. O. Eh. Hacernos los 140.000 bloques que nos acabamos de hacer. Para llegar hasta aquí. Como sé que no voy a morir. Me la pela. ¿Vale? Projectile Arrow Multishot. Como sé que no voy a morir. Pues me la pela. Así que. Ok. Tema este. Todos estos hitos los vamos a coger de staff de mierda. Y luego. Eh. Cuando esté contra la batalla y contra el dragón. No voy a tener. No voy a saber por dónde tirar. A ver. Aquí. Todos fuera, ¿no? Todos tienes que ahora no. Me cago. Vale. Bueno. Me la juego un poco. Sí que es modesto. Pero. Eh. Bookshelves. Bloques de oro. Leather. Acacia Boat. Que puede estar bien. Eh. Flint and Steel. Fuera. Buenísimo. Eh. ¿Te paras? ¿Te paras? Porque vamos a romper el armón. Vale. Vale. Uff. Hay bales. Cobble. La coble. El iron. Podría ser útil. Pero es que no voy a hacerme más escudos. Porque la madera es justa para. Para shultos. Esto fuera. Y la cama la podría hasta tirar, ¿eh? La cama la voy a poner solo. No voy a cambiar el spawn. La voy a poner. Abro portal. Abrimos portal. Sepucho viene. Sepucho viene. ¿Estáis preparados? Enderpen. La mano derecha. Mano izquierda. O sea. Eh. En el séptimo slot. Mano izquierda, ¿sabes? ¿Nervioso? Para nada. Vamos. Vamos para adentro. Primera vez contra el señor dragón en Java. No sé ni construir en Java. Yo no sé para qué me pongo a hacer estos retos. Es que vaya puto gilipollas. No sé ni construir. Vale. Bof. Bof. A ver. Bof. Y en mi cara a Java sí te enteras cuando le das. Un poco más alto. Se. Segundo tiro. Ya tiramos. Acabamos de tirar las dos más complicadas. Solo empezar, ¿no? ¿Y por qué voy tan bajo de chunks? Uno de dragón. Buah, tío. La caída es completamente distinta, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué más? Ay, ay, ay. Que me da, que me da, que me da, que me da. No podemos malgastar las flechas, ¿eh? O sea, son las que hay. O sea, qué malo soy, ¿eh? Ah, pues no tanto. O sea, es como el primer tiro lo hago como si estuviese en Bedrock. Y el segundo como si estuviese... Mira, esta la voy a dar. A la primera. Ah. El primer tiro lo hago en plan, nada. Estoy en Bedrock. Y el segundo es como... Ah, no, no. Estaba en Java. Estaba en Java. O sea, literal, ¿eh? Literal. A todos los tiros que he hecho hasta ahora, ¿qué haces? Pringado. ¿Cuánto le quita eso? Me he golpeado desde esa distancia, ¿no? Eh, creo que a los Ender Crystals les puedes dar en Java desde aquí, ¿no? ¿Puede ser? Hermano, pero si en Java lo tenéis facilísimo, cabrones. Pero si en Java podéis jugar a FK si queréis, ¿no? Yo creo que el Ender Dragon de Java te tira 40.000 lo que es hacia arriba, ¿eh? También te digo. Chila, ¿eh? Gracias por no darme Ender Pearl, hijos de puta. Uy, a ese le puedo dar desde aquí. Que no sé ni si estoy cierto. Y además nos va a vestir este hijo de puta. Vale, cuido con la magia. Yo, un solo F5, pues para... Oh, he estado a punto de darle. Es que desde aquí no sé. Desde aquí no sé ver. A ver, tendría que tirar un poco para atrás porque hay tres torres que es que no le he dado. Ni claro, ¿cómo lo estoy? Vale, creo que es el momento de hacer la técnica ancestral. Que se llama hacer... Eh... Sin más, no es una técnica, simplemente subir. Si viene el Ender Dragon y nos la lía, eh... Nos tiramos. Nos tira él. La intención es, al menos, reventar un Ender. Cada vez que sube. Ese también. Ok, clean. Y la magia se ha golpeado a sí mismo. Increíble. Me da. Fuera. Ese tiro... Ese tiro se ha golpeado a sí mismo. En Java, de momento... Eh... Java está siendo bastante más fácil que Bedrock, eh. No quiero hatear aquí para nada. Pero como la voz de la razón que tengo, de puta calle, Bedrock es más complicado. No por nada, sino porque lo de poder golpear en las esquinas me parece exagerado. ¿Y a este le doy desde aquí? Casi un poquito más alto. Buah, creo que no llego desde aquí. Un poquito más alto. Si no le da a ese... Creo que estoy en el límite de 45 grados, eh. Vale. No le he dado. Lo he roto y no me he fijado. Lo he roto y no me he fijado. Lo he roto y no me he fijado, ¿verdad? Lo he roto y no me he fijado. Hostia, qué bien. Ese último tiro ha sido perfecto, eh. No... Eh... Las balas no llegaban... No llegaban más lejos que eso. Hermano, ¿cómo pueden spawnar tantos Enderman? Guau. Está repleto de Enderman. ¿Cuántas flechas tengo? Eh... Vale. Esta, esquineo. Disparas aquí, ya tomo por culo. Ahí va, que no me sale. Vale, ahí está. Vale. Los Endermans no se enfadan con el Ender Dragon. Sí. Eh... Hay que ver si ahora el Ender Dragon se conecta con algo. Porque creo que ya los he roto todos. Creo que ya he roto todos los Crystals. Primera vez pasándome el dragón en Java, eh. Sin morir, claro. Pero también te digo que con el staff que llevo, normal que me lo pase. No te jode. Bueno, de momento no... Ah, no sé, vaya pedazo de hitbox que tiene el cabrón. F3B es, ¿no? F3B para ver hitbox. Tiene una hitbox gigante, tío. Tiene una hitbox gigante, pero si no, no tengo ni que darle. No tengo ni que darle. Cabrón, pero ¿dónde va con esa hitbox el cabrón? Ah, pues esa no la ha dado, eh. No sé muy bien cómo va esta hitbox, ¿no? Sale de dar a lo verde. Ah, pues no, entonces no sé. Eh... Aterrices en el centro ya, friki, ¿o no? Y hay darle en la cabeza, ¿no? La cabeza es como que le quita más vida. Espero que tira aliento del dragón. O sea, darle aquí... Es como que le quita mucha más vida, ¿no? Entiendo. Por eso estoy con la hitbox puesta a cracks. Me la quito para hacerlo más épico. Es que a mí me gusta pasármelo así. Joder, para algo soy un jugador técnico. Me flipa cómo se mueve antes la hitbox que el modelo 3D. Eso, por parte de Minecraft, es un poco mal, ¿eh? ¿Veis cómo la hitbox se mueve siempre primero que el...? ¿Veis que le cuesta un poco el modelo 3D girar? Por eso es importante ir con la hitbox puesta. Pero bueno, me lo voy a quitar porque es... Bueno, cuando tiene el aliento del dragón en la boca, es que va a bajar, ¿no? Vale, vale. Esto en Petro no pasa. Voy a decirlo. ¿Qué si le quita vida en la cabeza? ¿Qué si le quito un cuarto de vida por cara? Hostia, primer guate de... Eh... Vale. No me preocupa si me tira por los aires porque... ¿Hago así? Pues sí. Vamos a conseguir el landerper que acabo de gastar. No, no. No, soy tonto. Cuidado. Se va a pasar el rato. Si es que este tío no baja... Hasta que este tío no baja... Me gasto las nueve flechas. Es que... No voy a usar flechas para matar a Shulkers, ¿eh? Eso ya os lo digo. A no ser que sean muy distintos a los de Bedrock. Hostia, me he de mover. Ok. Es que como te pille uno de esos, te vas a tomar por culo, ¿eh? Instantáneamente. Da igual la armadura que tengas. Me cago en Dios. Qué susto, tío. Digo, no puede ser. Oye, me está llenando el mapa de estas mierdas. ¿Puedes bajar ya? Esto sí que me suena. Esto también pasa en Bedrock, tío. Cuando tiene poca vida, te lanza 45 proyectiles hasta caer. Va, va, va. No, 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 no. Había soltado las manos del teclado y todo, tío. Qué mala puntería tengo, ¿eh? Joder. A ver, no es mala puntería, sino que en Minecraft me toca que haces así, ¿sabes? Y en Java como que no puedes. Y con estos quiebros que te meten los Endermans que no estoy acostumbrado. Un poco que re... Vale. No, pues si no bajas, crack, voy a ir farmeando Enderpearl. Si te pones. Veo que he disparado, ¿eh? Baja ya. Puta coña, puedes bajar ya. Media hora para bajar. Me cago en Dios. Sabe lo que le espera. Sabe lo que le espera. Baja, cabrón. Espero que cuando bajes te quedes cuatro horas ahí abajo. Pero es que ya han desaparecido todos los efectos de magia ya. ¿Qué está hecho para que le disparen? No voy a disparar, ¿eh? Tampoco está regenerando. No entiendo qué está haciendo, ¿eh? Me está fastidiando un poco. O sea, no me fastidies que el Ender Dragon llega a un punto en el que ya no baja. Hostia. Por acá. Ah, no, no, no. Ahí va a bajar, ¿no? Joder. Digo, no me jodas que sucede eso y yo no lo sabía, ¿sabes? En la puta cabeza. Hostia. En la puta cabeza que te voy a dar. Venga, tomo por culo. Detrás. No le puedo dar. No le puedo dar por algún motivo. ¿Por qué no le puedo dar? Vale, Ender Pearl. Chill. Ahora que voy aquí, bro, ¿no? Te voy a matar con flechas, ¿eh? Y ese, y ese, y ese, y ese gipto cutre ahí. Ok, 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 ok. Venga, venga. Fotito. Fotito, fotito. Vamos, para el vídeo habrá quedado algo chulo. Yo pensé. Eh, ok, 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 joder. ¿Más todavía? Vaya, en Java no tenéis problemas de sobresaturación de experiencia. Qué cabrones, ¿eh? Qué hijos de puta. Esto en Petro no te lo chupa tan rápido ni de co... ¿Cómo? No te lo chupa tan rápido ni de coña. O sea, no tiene ningún sentido. De hecho, en Petro que es uno de los problemas más grandes que hay, que es que de cara al técnico eso da un lag que flipas. Y atrévete tú a matar los mobs por experiencia, ¿sabes? Eh, voy a morir ahora. Guau, ¿qué ha pasado ahora? Ay, Dios mío, me acaba de dar un ataque al corazón, tío. Lo juro. ¿Pero qué ha pasado? No entiendo. Oye, voy a volver a tirar. Si muero, no es mi culpa. Entiendo que no es mi culpa, vaya. Nivel 70, ¿eh? Guau. A ver. Feki y tiro en... ¿Por qué no me spawneas en Vietnam? Ay, 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 ay. Hostia, ¿cómo se nota que los proyectilis funcionan distintos, eh? Hostia, pues muy posiblemente muera por algo así, eh. Bueno, pues gente, ahora lo que voy a hacer va a ser buscar una End City y poco más. En plan, realmente no necesito buscar muchas Shulkers, la verdad. Pero ahora mi intención sería buscar una End City y hacérmela entera en vídeo, simplemente mostrarla. Y ya volver a mi casita. O tampoco necesito. No sé si voy con Looting 3, creo que no. Ah, necesito conseguir elitras. Ah, que para eso estaba el End... Eh, vale, voy a tirar el Enderpearl. ¿Llega? Eh, GG. Vale, pues gente, acabo de encontrar una End City. Bueno, la acabo de encontrar hace un buen rato. La acabo de encontrar justo ahora. Y además, esta End City tiene para elitras, así que nos la vamos a hacer entera. No sé... Eh, nos la vamos a hacer entera. Nos interesan muchísimo las Shulkers, ¿vale? Eh, what? ¿Cómo representa la spawnean aquí? Vale. Las Shulker Shells estas son un poco las que nos interesan, ¿vale? Entonces, a ver si tenemos algo de suerte. Eh, podemos ir gastando toda la cobblestone que querramos. Porque de verdad que tengo en exceso. Y... Ah, vale. La limpiamos toda. Venga, va. Es que sabéis qué pasa. Que por un proyecto que tenía yo, tuve que estar farmeando Shulkers durante una semana entera. No, no, no una semana entera. Fueron tres días, exacto. Fueron tres días. Le pudo farmear a Shulkers y ahora me sé todos los trucos para matar a estos bichos, la verdad. Pero todos, ¿eh? O sea, me lo sé de memoria. Aquí deberían de haber drops, la verdad. O sea, aquí no veo ningún drop. Se me hace raro. En Minecraft Petro sí que los hay, ¿eh? Ah, espérate, espérate. Los habrán arriba. Se ha tpeado hasta ese coño. Vale. ¿Cuánto tengo? Cinco. Ok. It's good. It's good. It's good. Ahora mismo podía coger ya las enitras, ¿eh? O sea, a mí no me interesa mucho. Vale. Cuidado con estas salas, ¿eh? Nos vamos a follar, ¿eh? Nos vamos a follar. Ya os lo digo. Vamos por culos. Se hace tpear. Mi intención sería limpiar toda Line City, la verdad. Lo guay es que no... Hostia, pero cuánto tanquean. No entiendo. O sea, cuando están cerradas les quito menos vida. Wow. Esa mecánica tan tecnológica. Hostia, pero les quito como un poco, ¿no? Vale. No sé de dónde me están disparando ya. Ok. Vamos a recoger esto de calle. ¿Qué más hay? Bueno, se me lo ditas. No había... Ah... Me hubiese interesado muchísimo un Siltout. Arriba habrá uno. Ok. O sea, me están disparando ya por disparar, ¿no? ¿Pero de dónde me están disparando ahora? Es que no entiendo si no los veo. Eh... Ahí está el... El barco. Vale. Quería lutear un poquito la zona, pues porque, coño, me hace ilusión. Vale. Vamos a bajar. ¿Cuántas tengo ahora? Seis. Bueno, tengo para tres Shulkers. No está mal. Hombre, después de limpiarme esa sala, que solo haya conseguido uno más, es un poco troll. La verdad. Podría haber ido ahí, pero... Vale. A ver si dropean. Es que, claro, ir sin saqueo 3 es... Hostia, puta. Ir sin saqueo 3 es... Una inteada que flipas. ¿No ha soltado a drop? Sí, ha soltado. No, no, no. Vale. ¿Aquí hay drope? Sí. Vale. Me interesa mucho el Ender Chess, ¿vale? Así que hay que rezar para que haya Siltouch en uno de los cofres, porque yo no tengo Siltouch. Oh, my God. Qué asco que tanqueé en el daño, eh. ¡Oh! Ok. Ok, ya. No pago. Vale, pues si no funciona el Ender Chess, no pasa nada. Lo que puedo hacer es dejar ítems, ¿sabes? Ítems. Que sé que no voy a conseguir más, pero... Fuf. Molaría un Siltouch ya para tenerlo, ¿sabes? Pero bueno. Eh... Con un poco de suerte nos toca. Y si no, pues no pasa nada. Ah, que por la... Por la cara. Y solo me quedo un vídeo que ahora esto. A esto le llamo yo. Ser pro. Eh... Vale. Ok. Hermano, ¿puedes morirte? Es que parece que hasta que no les... Parece que hasta que no les quito vida, eh. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame ir por aquí. Por aquí es donde el... No sé si por aquí es donde el barco. ¡Jua! Que sí que está cerrado, tronco. Ábrete ya. Hermano. Me estresan, eh. Me estresa que se cierran, tío. Es un esquema que yo no... A ver, es que también no me estoy defendiendo de los ataques, pero porque es que en bedrock da igual. Aquí como se cierran, pues hombre, es un poco más... Vale. Vale. ¿Por dónde era? Ah, el barco está aquí al lado. Vale, pues ahora soy esto. Voy a poner agua antes de... Antes de caerme. Vamos a poner agua y vamos a ir chill. Ya, toma. Es que voy a tener mobs aquí arriba. Es que voy a tener mobs aquí arriba. Pues si me impacta, sería goz, eh. Ok. Gracias. Ya, muchas gracias. En plan, muchas gracias. Si no me tiras al vacío ya sería la polla. Ok. Ok, nice. Ok, nice. Tiro el repel. Waterdrop. La va, waterdrop, waterdrop. Se viene. Soy gilipollas. He puesto el cubo en la izquierda. Claro, es que uno por uno no te jode. Vale. Eh. Ok, tío. ¿Por qué ahí tan buen staff? What the fuck? Y mending. Buah. Eh, te como la polla. Blast protection. Ya estaría. Ya estaría. Item épico. Eh, clic derecho. ¿Me las equipas? ¿En vez de quitar la armadura? Pues nada. Eh, ya lo tenemos. Me os he ido a coger la cabecita del dragón. ¿Cómo? ¿En serio me voy a quitar manual? Oye, yo siento por quejarme, eh. Pero a ver. Es que vengo de una versión superior que es Minecraft Bedrock. Qué susto. Durante un momento he pensado, digo, me caigo al vacío. A ver, que no pasa nada. Porque hago así. Hago así. Lentamente. Con toda la calma. Y luego. Pum. Firewall rock. ¿Cuántas shulkers tengo? Eh, cuatro shulkers solo. No hay más sitios para conseguir. Me molaría encontrar una zonita para pirarme, la verdad. Aunque creo que tirando para allá. En el vacío más obsoleto de este mundo. Hostia. Sí, sí, desgasta. Eh, debería encontrar la solución al problema de resaca. No, debería encontrar el spawn, ¿no? O sea, esta zona es de vacío. Yo tiro para allá. Si hay más cosas, no mola, eh. Voy a ir por el spawn, pero volando. Que no sé para dónde es, claro. Pues nada, que al final no va a hacer falta. Porque he encontrado un getaway de estos. ¿Por qué cojo tan poco staff? Pues porque realmente el episodio va de sobrevindos indias en el end. Y coño. ¿Y mis enderpearls? ¿Cómo, cómo? ¿Y mis enderpearls? ¿Y mis enderpearls? Eh. ¿Pueden venirse ya? ¿Pueden...? ¿Cómo me lo monto ya ahora? ¿Dónde hay? Qué bonito, eh. ¿Cuántos endermans? Qué ganas de que me rompan el culo, tío. Tantos endermans y yo racista, eh. No sé en qué estaba pensando, Minecraft, la verdad. Ok, bro. Bueno, a mí me gusta matar a... ¿Cómo? ¿Vale? Matar endermans. Vamos a... Ok. Vamos a farmear un par de enderpearls, ya que estamos. ¿Ya que me pongo? Ok. Ok, no fucking bad. Me dice, guacho. Joder, pero... ¿Cuál es la estadística exactamente? En plan, uno de cada cuatro. Pero que estás de puta coña. Ok, gracias. Tío, una estadística negativa, 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 eh. Creo que ya tenía enderpearls, eh. Creo que estaban aquí y no me he dado cuenta, pero bueno. Otra vez. Me disculpo por mi audacia a la hora de seleccionar los objetos de mi inventario. ¿Qué haces? ¿Qué haces, puto gilipollas? Puedes jugar. ¿Puedes dejar...? ¡Oh, ok! Puto pro. Soy un puto pro. Sí, 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 sí. Eso soy. Eso soy. Soy un pro, soy un pro. Lo he hecho a posta. Qué mal rollo, tío. Porque esos TP están instantáneos que parece que me hayan muerto. ¿Me puedo tirar...? Ah, no, no. No he cogido el huevo. Me iba a tirar de cabeza para morir por impacto y terminar la serie. A ver, sí. Dime, por favor, que no se hace TP. ¿Dónde está? ¿Me la das? Bof. Dame, dame, dame. Dame, 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 dame. Tengo más huevos que... Bueno, da igual. Eh, Dragon Egg. Objeto místico. Y not fucking bad. Not fucking bad. Me gusta. Y ahora... Vamos a volver... Al revés. A ver, los queridos. Ah, sí. Pulso el espacio más rápido. Minecraft Javey, tío. Veo el tipo de jugador que eres. ¿El U02? Sí. Ten cuidado. Has alcanzado el máximo nivel ahora. Hermano, ¿quién coño es el...? O sea, creo que Minecraft termina como si todo fuese un sueño, ¿no? O algo así, creo. Algún día podría hacer un vídeo al respecto. Pero a ver. Bueno, que sí, que me habéis cobrado 30 euros por rojo igual. Pues estamos ya por aquí en la base. Así que he venido. Eh... Me ha tocado ir a pata al final. Así que... Goz, 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 goz. Tenemos un par de shulker boxes que las vamos a craftear ya. Vamos a ver que a mí la oscuridad no me gusta. El color negro y tal. Tono negro no me termina de gustar, ¿no? Eh... Vamos a dejar todos los bloques de roca. La cabeza me la voy a poner en el cabolo. Perfecto. Facha. Facha ante todo. Eh... Me la voy a poner en el que quede mejor. A ver. ¿Dónde puede quedar bien, tío? La cabecita es... Así como logro aquí. Y el otro... Y el huevo del dragón, ¿dónde lo pongo, tío? Eso es cierto. ¿Que por qué? Me salen los huevos. Vale. Eh... ¿Qué más? Tema shulker box, ¿vale? ¿Cuántas voy a poder hacerme? Pues todas las que quiera, ¿no? Realmente. Eh... Ocho. Uno, dos, tres, cuatro... ¿Cómo que ocho? Cuatro, ¿no? Tuku, 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 tuku. Bof. Bien. Bien, bien, bien. ¿Podría haber farmeado más? Sí. Vale. Tuku, 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 tuku. Ok. Oro. Oro por aquí. Se descraftea. Más cuatro diamantes. No sé cuánto hierro extra. Más cinco esmeraldas. Espallita con mending, que no la puedo juntar. Pero está muy, muy bien. O sea, la staff que hay en el... En el end. Suele ser. Así que ya me lo esperaba. Pero... Holy shit. O sea, hemos tenido... Muy, muy... Mucha suerte con esta protección 4 en Breaking 3. Una pena que lo haya cubierto todo en netherite. Pero creo que ha salido rentable, ¿eh? Curirlo con netherite. Porque me ha metido ahí una hostia del ender dragon. Me han vio a tomar por el culo. Pero bueno. Haces... Y ya estaría. Entonces... Eh... Qué pesado soy con gastar las enderpearls, tío. Eh... Entonces... Eh... Yo creo que hasta aquí esta aventura. No sé si voy a tener algo pensado. ¿Vale? Algo más pensado. Pero yo... Doy por finalizar esta aventura. Os digo, ¿vale? Este es el tercer episodio. Quiero decir, hay dos más. O sea, que si realmente queréis más aventura. Queréis más experiencias. Pues hay otros dos episodios de Sorrindo 100 días. Así que... Nada. Yo me despido con esto. Sé que no hemos avanzado nada en términos de base. Lo que sí que no hemos avanzado es mucho en tema staff. Y coño. Hemos avanzado muchísimo en el tema de conseguir elitras. ¿Sabes? O sea, que es una locura. Pero sí que es cierto que a lo mejor de cara a la siguiente... El siguiente Sorrindo 100 días. A lo mejor hacemos ya cositas más guapas. Si sigue teniendo apoyo podemos hacer una granja de creepers. Granja de caña de azúcar, por ejemplo. O tratar de encontrar aldeanos para intercambiar con ellos. Podemos hacer ese estilo de cosas, ¿vale? Eh... Como sobre todo también implicaba el nether. Antes de terminar el episodio. Aunque bueno, si ya me estoy despidiendo yo creo que puedo despedirme y ya está. Y ya lo haré en el siguiente episodio. Pero bueno. Eh... Quería conseguir Soul Sand. Así que vamos a conseguir Soul Sand y vamos a hacer un pequeño cultivo. Y me voy a despedir con eso. A ver si me... A ver si puedo usarlo para farmearme... Dispara, dispara otra vez. Que es que no... Que me va mejor así. Vale. Me ha conseguido algo. Bueno, ahí está. Tres. Si es que así no he de trabajar yo, ¿sabes? Muy bien. Muchas gracias. Otra, otra. Otra que me... Que me descuido, que me descuido. Otra, otra. Vale, ahí está. No sé si se farme así no la... La Soul Sand. Vamos a coger 20. Ahora ya. Ahora ya en serio. Vamos a coger 20. Y los vamos a poner en la base, ¿vale? Para que no me digáis que no hemos progresado. Me mato, cudre, tío. No, no. Pero de verdad. Porque lo necesitaremos seguramente para el siguiente episodio. Y como en el del Nether hice cosas del Overworld. Y en el del End me tocaría hacer cosas del Nether. Pues vamos a hacer cositas del Nether, ¿vale? Entonces vamos a coger la Soul Sand. Vamos a hacer un cultivo de cositas arrugadas. ¿Vale? Y lo vamos a hacer, de hecho, justo en esta parte derecha. Yo creo que esta parte aquí puede llegar a quedar muy, muy bien. Si queda simétrico. Si llega a quedar simétrico. ¿Vale? ¿Cuántos rocas me faltan? Tupu, tupu. Uno, dos, tres. Ok. Vale. Y ahora lo que voy a hacer ya va a ordenar el inventario a out of camera. Lo que voy a hacer ahora va a ser plantar. Ahora sí que sí. Las señoras... Increíble, sí. Una sable. Las señoras, verrugas infernales. Las voy a plantar ya. Aunque esto debería ser roca, ¿eh? Pero bueno. Lo vamos a dejar pasar. Porque entiendo que no estamos en un episodio de tunear nuestra casa. De hecho, desde fuera se ve igual, ¿no? O sea, me la pela. Completamente. Vale. Entonces, por otra parte, mesa de pociones. Mesita de pociones. Que se consigue, pues, con tres de roca. Uno, dos, tres, tres. Y hacemos así. Vamos aquí. Primo instant. Y lo pongo donde me apetezca. Que va a ser literalmente aquí encima. Ah, no, no. Aquí no. Aquí. Zona productiva esta. Vale. Pues más o menos esto va creciendo. Comida, tal. Tenemos una base muy, muy, muy productiva. Me gusta. ¿Vale? Es muy, muy, muy cerrada. Muy, muy productiva. Yo creo que se puede mejorar mucho. Sobre todo este segundo piso que está muy, muy obsoleto. Pero la parte de arriba creo que es... Es de lo que no hay. Realmente. Entonces, ahora ya sí que sí. Me gustaría empezar a ir despidiendo el capítulo. Sé que no... Voy a tratar de traer capítulos más largos. Si sigue teniendo apoyo. ¿Vale? Os lo digo ya. O sea, voy a traer capítulos mucho más largos. Haciendo cosas más interesantes. Estos capítulos han sido totalmente pilotos. Y de momento la serie va bien. Y si... Y si sigue siendo así. Pues traeré más. ¿Vale? Entonces, nada. Quería despedirme cocinando. Cocinando. Eh... Alimentando a las vaquitas. ¿Verdad? Por el más de ilusión. Y pues nada. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en futuros vídeos. ¿Vale? Nivel 71. Ojito a las cosas que podemos hacer con esto. Bye, bye.